Estamos con Carolina de León, gerenta de marketing de Montevideo Shopping, para que nos cuentes un poco, Caro, cuáles han sido las movidas que estuvieron haciendo en estos días, que ya falta muy poquito para que la selección uruguaya se vaya al futsal down. Hola, buen día a todos, es un gusto recibirlos y bueno, contarles un poquito de primera mano lo que estamos haciendo desde hace días, que es dar a conocer a nuestra selección, dar a conocer a estos chicos que con orgullo van a lucir la celeste y nos van a representar en Perú. Es así que Montevideo Shopping lo que hizo fue montar una, tienen una muestra fotográfica donde están cada uno de los participantes, integrantes de nuestra selección, que va a estar acá hasta el 27, donde las familias se pueden acercar y ver de primera mano, conocer a estos chicos y bueno, qué mejor hoy en el Día Mundial del Síndrome de Down, ofrecer el marco como para que todas aquellas personas que quieran, están un ratito más por acá, puedan acercarse a colaborar, porque tenemos alcancías en cada uno de los puntos de atención al cliente, pero por sobre todas las cosas, que se acerquen a pedir un autógrafo. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para eso, porque tienen la ilusión y la verdad que ver a las familias viendo a sus hijos firmar autógrafos, ver que hay gente, por supuesto que agradecerles que ya se han acercado con el motivo de hacerlos sentir ídolos, para nosotros es un orgullo y la verdad que estamos súper contentos de que esto suceda. La recolección de las alcancías, ¿para qué será utilizada? Hasta el 30 vamos a estar, hay algunas necesidades que tienen, más allá de todas las colaboraciones que hemos tenido de las marcas, ellos tienen algunas necesidades a cubrir aún y bueno, eso se va a utilizar, sobre todo con los aportes y más que nada también lo que queremos es contarles que el 30 de marzo a las 9 y media de la mañana, desde el estacionamiento de Montevideo Shopping, van a salir hacia el aeropuerto, así que a todas las familias que estén por acá cerquita y que quieran darles un saludo, los invitamos en el estacionamiento del segundo nivel. Me encanta, recordemos que se viene el mundial de futsal down y la selección uruguaya se está preparando para viajar por primera vez a Perú, se va a estar dando a partir del 1 de abril, creo que van a estar compitiendo, como nos decía hace un ratito Emanuel, el entrenador, así que bueno, a nosotros nos queda apoyar, venir, acompañar, felicitar a estos chicos que se han esforzado un montón para que esto se lograra y sin duda la ayuda y el apoyo de Montevideo Shopping vino perfecto. Esto era, la idea era cumplir sueños, ellos ya ganaron y nosotros también de ver la alegría que tienen de representar a su país. Muchísimas gracias Carolina. Por favor, un gusto y un beso para todos. Seguimos con ustedes amigos, y la alegría acá se sigue sintiendo, ya los veían a los chicos cantando, agitando, hace un rato sí, 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 se sigue viviendo. Bueno, bueno, bárbaro, Cami, qué buenas noticias y felicitaciones en Carolina de León, por supuesto, gerenta de marketing de Montevideo Shopping, en llevar esa iniciativa de que empresas apoyen la selección uruguaya, ¿no? Totalmente, fundamental, es fundamental. Bueno, ¿no?